Ahí va el tiro libre que va a tomar el jugador Medina. Va a ir Medina cuando van 30 minutos. Medina con el centro, buscando a Fernández, buscando a Chacón. ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 De Liverpool aparece de cabeza algún hombre negra azul. Vamos a estar confirmando en breve nada más porque la verdad entre la niebla fue imposible determinar el cabezazo a los 75 minutos de tiempo corrido. El centro le da a la Medina y un hombre negra azul. Conectó de cabeza Emiliano García. Es finalmente el 3, el zaguero, el back, el que pone el 1 a 0 para que Liverpool y la alegría de la vuelta a su gente a la cancha. ¡Liverpool 1, Deportivo Maldonado 0! ¡Bien! ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Y cuando no parecía claro el ataque de Liverpool por lo que es jugada elaborada, cuando no parecía claro la llegada de un gol en este partido, vino el buen centro como con la mano de Alan Medina. Y un hombre que tiene la 10 en su espalda no puede tener otra característica que no sea esa. Habrá habido goles de esta manera en el fútbol uruguayo en la historia. El centro de un habilidoso, el cabezazo de un zaguero recio. Cabezazo imposible para Thiago Cardoso para que Liverpool, que tuvo más la pelota pero que no había incidido tanto en ataque, saque de la cabeza. García pone a delirar a los hinchas de Liverpool a Campbell Bader. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM.